Escuchas, nos ves, nos quieres, y lo sabes. Esto es Radio Z. Este par ha durado más que muchas sociedades y matrimonios. 15 años pasando por distintos nombres, radios, entre relatos, historias paranormales y jueves románticos. Ahora comienza Gemelos, con Jorge Zabaleta y Carlos Pierattini, en Radio Z. ¡Uh, uh, 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 uh! Exactamente las 15 horas con 5 minutos. Bienvenidos todos a este programa de día viernes 21 de junio de Gemelos como Dos Gotas de Agua, donde un gemelo no se encuentra con nosotros por asuntos laborales. Zabaleta hoy día no puede estar compartiendo, pero está haciendo caja para poder invertir más en esta radio. Lo que aplaudimos desde acá, desde Radio Z.cl. Hoy, en un día completa y absolutamente de preemergencia en la capital, donde la contaminación y el cero viento, y también la cero lluvia, que dicen que llegaría el día de lunes a la región metropolitana, nos hacen ver un ambiente gris, donde... Sí, un aire, un cielo gris, donde, por ejemplo, habitualmente que nosotros podíamos ver acá la casa de Peñalolén Alto, o como dicen algunos, la reina de abajo, la reina Alto, no se ve absolutamente nada. Preemergencia en la capital, así que a toda la gente que no haga actividad física, hoy día, día de partido de fútbol, ¡Bravo! Pero antes del partido de fútbol de nuestra selección chilena, le damos la bienvenida al control más avesado de la radiofonía chilena. ¡Más avesado! Al hombre con más peso. ¡Más peso! Pero el más manduqueado de todos. Exactamente. Un chorero de corazón. Exactamente. El señor... ¿Chorero, po, weón? Chorero no son... Del puerto, po, weón. ¿Es un de Calcahuano, los choreros? No, weón, del chorero son todos los del puerto, po, weón. ¡Cierto! ¡Ya, vamos! El señor Guatón Fantasma. ¡Bravo! Bueno, hoy tenemos partido de fútbol. Hoy juega en cuatro horas o en tres horas y cincuenta y tres minutos. Estoy muy contento de estar en este programa nuevamente. Muchas gracias, Carlos, por invitarme. Un saludo, Carlos, a Jorge Zabaleta, que debe estar trabajando en este momento. Sí, está con la señora. Y qué bueno estar acá nuevamente contigo y vivir esta experiencia tan linda que se llama Radio. En tres horas y cincuenta y tres minutos más comenzará a rodar la pelotita allá en Salvador de Bahía, Brasil, el partido entre Chile y Ecuador, donde ya tiene harta noticia y harta información, principalmente local, sobre todo con el avión que no pudo despegar hoy día en la mañana. Oye, qué brígido eso. ¡Wow! ¡Me gané un pasaje para ir a ver a jugar a Chile! Porque eran dos grupos, uno de gente que había apagado su charter y otro que se habían ganado de esto por echar benzina, se ganaron su pasajito para ir a ver el partido. ¿Alguna benzina en especial? Sí, pero ¿para qué vamos a decir? Bueno, no es culpa de la bencinera, así que ¿para qué la vamos a nombrar? Ahora, si también tiene que saber la bencinera, apagarle aviones mejor o no. Ahora, yo primera vez en la vida que escucho, y si alguien conoce a Aero de Certo, si alguien la había escuchado antes, que me diga. El punto es que iban todos entusiasmados a ver a la selección chilena, vamos a Salvador de Bahía, Chile, Uruguay, vamos a Ecuador, si ganamos hoy día, quedamos punteros, clasificamos, qué lindo partido, güey, no. Va a despegar el avión. ¿Tenemos video de eso? ¿Tenemos video? A ver, a ver. Pero te voy a mover la tele, güey, porque... No, no, tenemos video de eso todavía. No, hay un par de videos, gordo. Espera, te voy a mover la tele para acá. Dejo que me caga. Bueno, mientras el gordo busca el video de lo sucedido en la madrugada de hoy, queremos saber, y le hicimos la pregunta ya por Twitter, y queremos que nos respondan por las diferentes redes sociales. ¿Estamos transmitiendo por Facebook, gordo, no? No. No, no estamos transmitiendo por ninguna parte. Pero este programa tan penoso. ¿Para qué vamos a transmitir? Sin Jorge Saba. Claro, si no viene esa galeta, güey, vamos, pesamos menos. Como dijo un auspiciador ayer, Piratini solo pesa menos que araña, dice K. Vamos, le queremos hacer la pregunta del día, que es, ¿dónde van a ver el partido? ¿Cómo lo van a ver? ¿Con quiénes se van a juntar? Coméntenos con el hashtag gemelos. ¿Que no tenemos guincha, gordo? Sí, está con guincha. ¿Está con guincha? ¿Está con guincha? Así que queremos que nos comente a través del Twitter de arroba radioseta guión bajo punto guión bajo CL, que nos siga, que nos comente y nos diga cómo va a ver el partido. Por ejemplo, Luis Cletero dice con el ojo abierto. Muy bien, Cletero. Gracias por tu opinión tan inteligente y novedoso. Bruce Angaray dice también con el ojo. ¿Quién se puede rajar con el video, amigos, que no lo encuentro? No, pero si está. Pero, gordo, si yo te lo mandé. No, me mandaste el del grito. Ah, pero en Radio Vivo hay un video de la gente cuando se baja del avión y todo. Está en radio, po' güeyón. Ah, po' güeyón. Información al tiro, po' güeyón. Está en radio, no como las... No como las que no... No como las online. Bueno, la pregunta es, queremos saber, y queremos que la gente nos cuente, ¿cómo va a ver el partido en el día de hoy? ¿Se van a juntar en familia? ¿Van a hacer asado? Yo les recomiendo no hacer un asado si están en Santiago. Si están en Santiago, Rancagua, Los Ángeles, Chillán, es que estoy leyendo, Temuco, sobre todo en Temuco, Osorno, tampoco. No hagan asado, güeyón. Yo he llegado a la casa a hacer asado ahora. Sí, pero vos estáis al lado del mar, po' güeyón, corre viento. No, 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 acá no, ¿dónde lo voy a hacer? Ahora voy a hacer acá, te quedé acá. Pero en los lugares donde les acabo de nombrar, estamos con preemergencia y emergencia ambiental. ¿Qué le importa, güeyón? ¿Cómo que no? ¿A quién le importa? ¿Cuáles son tus hijos, po' güeyón? Ah, con los cabros, ¿qué le importa? No, sí, tiene que... Hay que cuidar un poco el ambiente y de verdad los... Está duro, está duro. Oye, no pillo el video, que alguien se paletee, por favor. Si alguien tiene el video, por favor que nos mande el video de lo que sucedió. Bueno, para ponerle un poco en lo que sucedió... Tengo imágenes. ¿Sí? ¿Tenés imágenes? Ahí está en la sala teletipo, me están mandando imágenes de lo sucedido con el avión. Ahí está, mira, la gente saliendo, güeyón. Fue una violencia. Ah, oye, pero mira, la señorita ahí. Aerodesierto. ¿Quién la conoce? Bueno, ¿Cuál Luis Rodríguez, jefe del aeropuerto? Pero eso es prejuicio, lo que tú estás diciendo es prejuicio. Pero es que nunca he escuchado... A ver... O sea, prejuicio es porque Radio Z y quién la conoce. Y quién la conoce. Sí, de verdad, tienes toda la razón, gordo griego. Ojo con los prejuicios. Me equivoqué. ¿Quieren que la gente no haga asados cuando los principales responsables de la contaminación son las fábricas? Sí, también tiene razón. Pero aportemos nuestro granito de arena por Luis Cletero. La idea es que tratemos de descontaminar un poco porque no se ve lluvia, por lo menos hasta la próxima semana. Mira, Juan Luis Rodríguez, jefe del aeropuerto, indicó que se están realizando una investigación sobre lo sucedido. Los peritos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, o la DGAC, tomaron contacto con la empresa y se encuentran revisando la aeronave. Según habrían señalado a simple vista, la nave no presenta ningún daño, pero estarían entrevistando al piloto. Y según el piloto, dijo que se le había metido un pájaro o un conejo. O un conejo, sí señor. Yo le creo. Ahora, ¿qué dirigido? Porque tú tenés que tener medidas de seguridad en el aeropuerto, sobre todo en la pista, contra ese tipo de, no sé... Esa responsabilidad del aeropuerto. O sea, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, ¿o no? O sea, tirar un perro, no sé, o alguien amaestrado, o una persona, o un avión, o tener una corneta gigante, o una guía de disparo, ¿cachai? Y unas, como, cañones de audio, para espantar animales antes que parta un avión. O sea, yo, yo de verdad no me vuelvo a subir al avión. Yo le tengo miedo a los aviones, así que ni cagando me vuelvo a subir. El que me quiere invitar a mí, a un avión, a donde sea, yo voy a ir. Elpo, elpo. Y si debo morir en avión, moriré en avión. Rodrigo Campos dice, gemelos piratini, guatón fantasma, con la comunidad colombiana, en un barzucho, acá se vive el fútbol por toda la comunidad latinoamericana. Todos con sus camisetas, en sana convivencia y compartiendo. Qué lindo. Ese hombre vive en Canadá. Sí. Y buena riagada nos dice, hoy a ser conscientes con premergencia, haremos tocomples con harta palta, dice. Si en estos momentos usted tiene palta y harta palta en su casa, es que le está yendo bien económicamente. Muy bien, felicidades. Ni idea, sí lo veré, dice la Jani. Todo depende de un llamado si viajo o no. Pero que les vaya bien, para que todos anden contentos, nos dice la Janita. Tú, gordo, ¿dónde va a ir el partido? Te quedaste sin música y te quedaste sin voz. Cuando estáis comiendo. O en cerdo. ¿Por qué estoy comiendo? No tengo el almuerzo yo. Yo tampoco, yo tampoco he almorzado. Después de este programa tengo una reunión. Hoy es viernes y tengo el almuerzo. No puedo almorzar ni toda la semana. Déjenme almorzar. Como por ejemplo Jorge Núñez, que iba a ir a almorzar con nosotros en una reunión y se fue a cortar el pelo y se fue a la reunión solo después. ¿Dónde? A Sublime. A Sublime. ¿Por qué? Porque están todos invitados el día lunes desde las 18 horas, pero vamos nosotros a empezar a transmitir desde las 4 de la tarde, con infames, desde Sublime, toda la previa del partido de Chile-Uruguay, que esperamos sea un partido tranquilo, ya clasificado y solamente optando a ver en qué posición del grupo llegamos o terminamos, donde vamos a tener concurso. Consulta, jefe. ¿Japón ya cagó? No, pues. Ah, qué bueno. En estos momentos no hay ningún equipo eliminado de Copa América. Porque en el grupo A, Bolivia si le gana a Venezuela y Brasil le gana a Perú, Bolivia se podría meter como mejor tercero, por ejemplo. En el grupo E, Argentina que está cuarto, si le gana a Qatar y Colombia empata o le gana a Paraguay, clasifica segundo. ¿Cachai? No hay ningún equipo eliminado, solo uno clasificado hasta el momento que es Colombia, a cuartos de final. Está pareja la Copa América. Después de un ratito más vamos a hacer un poquito de análisis. Me gusta la Copa América porque Qatar ha sorprendido, Bolivia ha sorprendido. No, Bolivia no. Mira. ¿Japón? No, Qatar sorprendió. Y Japón también. Es más, un amigo tenía una cartilla en el ministerio donde trabaja y tenía todo Qatar 4-0, 3-0. Y dice, ojo con Qatar. Ojo con Qatar. Luis Cleteros dice, acá en Temuco, en esta fecha a las 7 p.m., es como estar en un asado gigante todos los días. Así que un asado más, uno menos, da lo mismo. No, Cleteros. No, pero es verdad. Pero es por la niebla. No, no, no. Es que es ahí por la estufa, las chimeneas. Es la poca cultura que vive en Temuco hoy en día, es que a algunos le echan la culpa que se fue mucha gente de otra zona a trabajar a Temuco. Como Luis Cleteros. Como Luis Cleteros. Como Luis Cleteros. Que le echan leña mojada, leña húmeda a la estufa. Le da lo mismo. Entonces, sale mucho humo. Pero en verdad, son las posibilidades para calentarse este país. Un poco desarrollado. Rodrigo Campos dice, apoyen la causa, no porque otros lo hagan. Uno no puede excusarse. No asados. Pida picolino pizza o en Sublime Mar. ¿Qué mejor para ver el partido con una rica pizza? Ay, qué rico. Bueno, el lunes vamos a tener premios de Natur Vital. Vamos a tener premios de picolino. Vamos a tener premios de Scor. Vamos a tener, vamos a regalar cerveza. Gracias a Curse. Como le dice Jorge Núñez, para mí es Curse. Pero Núñez me dice Curse. Sublime también vamos a estar regalando ahí unos sándwiches gratis. Entre toda la gente. Vamos a hacer concurso. Si es que yo me termino de recuperar del problemita que tengo en mi rodilla izquierda, vamos a hacer concurso de dominar la pelota. Y el que haga más que yo, se va a ganar también un premio. Va a estar entretenido. Desde las 4 de la tarde vamos a estar funcionando con Infamer. Luego visionarios allá mismo, haciendo la previa del partido. A las 6 agarramos micrófono con la gente de Prensa Fútbol. Transmitimos el partido, vemos el ambiente, hacemos concurso, lo pasamos bien. Y ojalá irritemos goles de Chile y el triunfo de Chile. Y después nos quedamos todos carreteando hasta las 15 de la mañana en Sublime Bar. Así que todos completamente invitados. Marceliste Barga dice, bueno chicos, y Big Boss está trabajando. No pudo asistir hoy día. Lo tienen con exceso de pega. El otro día tenía como 15 escenas que grabar antes de ayer. Bueno, lo tienen, de verdad, es más, está flaco. Está muy flaco porque no tiene tiempo ni siquiera para almorzar. Y bueno, acá dice, una vez se metió una ave en el motor del avión y yo estaba en el aire. Fue susto. Lo bueno es que se devolvió rápido aterrizar el avión. Sí, bueno, los aviones que sobre todo hacen viajes internacionales, que tienen más de 4 turbinas, les permite balancear el avión y lograr aterrizar. Pero el susto no te lo saca absolutamente nadie. Saludos Elizabeth, que nos está saludando. Edwin Ormasal dice, hoy para ser consciente con el medio ambiente, veré el partido con un asado y preparado con leña mojada. Esto según la mirada de Donald Trump. Todo el rato. Son exactamente las 3 de la tarde con 17 minutos. Queremos que nos comenten cómo va a ver el partido y si tienen un resultadito. Ahí vamos a hacer un pequeño análisis de lo que creo yo y lo que cree el gordo de lo que va a pasar hoy día a las 7 de la tarde en Salvador de Bahía. Buena. Cómete un moco. Vamos a la canción y seguimos compartiendo gemelos como dos gotas de agua en día viernes 21 de julio. Gracias. 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 3 de la tarde con 22 minutos. Exactamente. Continuamos con gemelos como dos gotas de agua de este día viernes 21. Oye, harta gente nos está escribiendo. Por ejemplo, Claudio Alvarado dice, una vez llegando a Utah me tocó tormenta eléctrica. Pensé de inmediato en los. Ja, ja, ja. Saludos. ¿A ti alguna vez te ha tocado algo así medio pelu en avión? No, no, muy fuerte, despacito en verdad, que fue cruzando la cordillera de Buenos Aires a Santiago, pero no fue mucho, pero se movió. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No, me estoy sacando una foto para, es que como no me creían que estaba al aire. La señora. Obvio, bueno, ¿quién más? Uy, qué raro se ve arriba. Ah, no, pero el resto. No, no, muy, no, muy fuerte. Había una vez en Panamá, venía de México, llegando a Panamá y había tormenta, pero mucha tormenta. Y venía con mi mujer y mi hijo. Mi hijo tenía cinco años. Y nos metemos en ese torbellino de nubes y el avión empieza a temblar. La turbulencia. Weón, pero así, y de repente, fum, como que nos fuimos hacia, weón, empezamos a caer. Y de repente como que siento algo y fum, vamos para arriba. Y fue como un, como esa, la típica de la montaña rusa de Fantasilandia. Ya. Y bueno, íbamos en el último asiento del avión. Ya. Y yo le tomé la mano a mi mujer, urgido. ¿A qué río me asustó? ¿A ella o a él, tí? A mí. No, todo el rato a mí. Tu hijo no cachaba nada. Y Ricardo hace, yuppi. Bueno, y yo decía, estuvimos a punto de sacarnos la cresta, pero mi hijo hacía, yuppi. Es brígido porque tenía esa sensación cuando entra en la nube y no ve nada y el avión se mueve, ay, del terror. Del terror. No, a mí no me ha pasado mucho, fue eso, es pasivo, en verdad. ¿Sí? Bueno. Es que he viajado poco, igual, porque soy un hombre poco viajado, entonces no puedo tener mucha historia respecto a eso. Mira, Luis Cleterio dice, en mi caso usamos estufa láser o a parafina, y lo que dice Guatón Fantasma es cierto, la gente tiene cultura de leña, y muchos no tienen acceso a leña seca. Igual, poco a poco, se han ido cambiando a pellet, que es un poco menos contaminante, pero falta subsidiar a la clase media todo el rato. Aparte que es caro calentarse, po. Con pellet, depende. El pellet es mucho más caro, y se están cambiando sobre todo en Aysén, hay una subvención, pero también hay que correrlo un poquito más hacia el norte, yo creo desde la octava región hacia el sur. ¿Puedo dominar la pelota vía web? Yo desafío a Carlitos. Oiga, urge un auspiciador de personal trainer o nutricionista. ¿Cómo van a estar para el verano del 2020? Si es que la gente viene a la radio, me mira y me dice, Juan, tú no eres gordo. Pero por la pantalla te ves obeso, y yo también creo que me veo que... Igual la tele sube varios kilos, ¿no? ¿Cuántos kilos más o menos me sube? No sé, que eran como 4 kilos, 5 kilos. Sí, más o menos. Oye, yo quiero terminar el primer bloque, tenemos 4 minutos antes de irnos a la pausa, para hacer, para que después nos pongamos a hablar de cosas entretenidas y no hablemos todo el rato solamente de fútbol. Un poquito del análisis de lo que creo yo que ha pasado y que va a pasar en Copa América. Ya tengo el video del que grita cuántos chilenos hay. Ah, ya, mira, 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 porque hay chilenos en Salvador de Bahía, van a llegar menos chilenos de lo que se esperaba, porque sale muy caro, y porque está peligroso, Salvador de Bahía, han asaltado a varios connacionales en las últimas horas allá. Pero tenemos video, mira. No, muéstrate el video. Esto es de anoche. Ahora vamos a ver cuántos chilenos hay realmente en Salvador de Bahía. ¡Atención, chileno, corazón! ¡Hilari, lari, es su palo! Salvador de Bahía, un estado que queda en el estado de Bahía, que queda a cuatro horas más menos de Río de Janeiro, cinco horas de Río de Janeiro. Y en Brasil. ¡Brasil! ¡Brasil! Bueno, a mi parecer, ¿cómo se ha visto la Copa América? Súper sencillo, un torneo parejo, donde el fútbol sudamericano creo yo que ha involucionado lo que ha emparejado las condiciones de la cancha, donde un Brasil que no luce, Argentina que dejó de ser potencia, Colombia y Uruguay, que creo que han seguido una línea y son, pese al empate de ayer de Uruguay, son los dos mejores equipos del campeonato. En una segunda línea yo pondría a Chile, que creo que hizo un buen debut, aunque un resultado, sí considero que un resultado mentiroso, porque el partido perfectamente podría haber terminado 4-2 o 3-2. Si los japoneses hubiesen convertido lo que se perdieron, probablemente estaríamos hablando de otro resultado. ¿Qué espero yo para hoy día? Ojalá que Ecuador no reaccione, para mí, junto con Bolivia, son los dos peores fútbol que vi. ¿Y con quién? Para mí, Ecuador y Bolivia son los dos peores equipos que he visto en este sudamericano, en esta Copa América, y ojalá no reaccione Ecuador, que va a hacer por lo menos cuatro cambios en el partido de hoy, y que la selección chilena mantenga la presión y el ritmo que mostró, sobre todo en el segundo tiempo, la primera media hora del segundo tiempo contra Japón, lo que nos permitiría llevarnos un triunfo que nos daría la clasificación y acceder a otro tipo de rivales. Porque si ganamos el grupo, incluso nos podríamos topar con Argentina y sale segundo, una Argentina que viene muy, muy de capa caída. Bueno, la pregunta del día de hoy es, ¿cómo y dónde va a haber el partido hoy de Chile? ¡Qué buena pregunta, Carlos! No sé por qué se nos ocurrió hoy día preguntar eso, así que queremos que nos comente, por ejemplo, Luis Cleterio dice, Chile hoy ganará 2-0, ojalá Luis Cleterio gane. A todo esto, las turbulencias son igual que los temblores, son cuáticas, esa vez la vi mal, una chinita aquí va al lado mío, algo rezaba en su idioma. Hola, hola, Gimelo, dice Alicia Martínez, todos nos están saludando, recuerden, queremos saber dónde va a haber el partido de Chile hoy, coméntenos con el hashtag Gimelos. Son exactamente las 3 de la tarde con 27 minutos, gordito, nos vamos con la canción a la pausa. ¡Vámonos, coquis! Dale. Son exactamente las 3 de la tarde con 22 minutos, estamos en el mismo tiempo, ya hemos realizado el partido de Chile hoy, goza a ver el partido de Chile. Hoy, 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 hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 Un champú para cada tipo de cabello y un acondicionador y mascarilla que reestructura e hidrata. Cultivo orgánico e hipoalergénico, sin colorantes, siliconas ni parabenos. Están dermatológicamente testeados. Encuéntralos en Jumbo, Hiperlíder, Totus, Farmacia Snob, Sally Beauty, Farmacias Homeopáticas. Síguenos en nuestro Instagram, arroba naturvital-chile y en Facebook, Naturaleza y Vida Chile. Venta online en www.tientacreso.cl Estamos al aire, estamos al aire, estamos al aire. Ya estamos de regreso, 3 de la tarde con 31 minutos, seguimos haciendo gemelos como dos gotas de agua de este día viernes 21. Un día contaminado, absolutamente contaminado, donde siguen pasando hartas cosas. Lo último del fútbol, gordo, ¿viste ahí en el partido de la Roja Femenina? Y el puro penal nomás. Qué triste, weón. Llegué en el auto y tú cachai que era tan poca la fe que le tenían a la selección femenina. Que eran malas, po. No, pero, weón, pero por último, relatai el partido, transmití el partido, weón, las radios que habitualmente transmiten fútbol, deberían haber, no sé, cobertía, vivo, vivo, la clave, ADN, la agricultura, ninguna compró los derechos para relatar los partidos de la selección pensando que no era interesante. Entonces, ayer, cuando se encontraron con que tenían la opción de clasificar, algunas armaron programas especiales donde iban contando pero no relatando, ¿cachai? Iban haciendo una entrevista, ponían una canción entre medio cuando estaba fome. Es como cuando lo hacemos nosotros. Exactamente, pero nosotros no tenemos el presupuesto que tienen ellos. ¿Cómo va a ser el lunes? No, porque el lunes nosotros vamos a transmitir un carrete, vamos a transmitir un lugar, vamos a grabar un lugar, pero va a haber una pantalla viendo el partido al fondo. La gente, la idea es que la gente lo vaya a pasar bien y vea, diga, weón, yo quería estar allá, yo debería estar allá viendo el partido y no encerrado en su casa a las 7 de la tarde. Recuerde, desde las 18 horas, lo esperamos en Sublime Bar, el día... Desde las 18, pero nosotros llegamos a las 4. ¿Ah? ¿Por qué de las 6? No, porque nosotros transmitimos de las 4, pero la gente está invitada de las 4. Bueno, le hicieron bolsa y termina el penal, pasa la cuestión del penal y de verdad ayuda en el auto y dije, oh, vamos, chilito, vamos, chilito. Y weón, y patea el penal y como estos buenos no podían relatar, yo escuché gritos y yo pensé que era gol. Y empecé a celebrar, estaba en un semáforo y después caché, weón, dicen... Palo, 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 palo. Y yo, oh, qué gracia. Como terrible. Weón, es como el penal de Caceli. Sí, Pinilla, el palo de Pinilla. El palo de Pinilla y todo ese arrecho. Pero en qué ha sido, las chilenas eran bien malas comparadas al resto. Pero weón, ¿qué esperáis? No, no, yo no espero nada. Yo no esperaba, yo no tenía muchas expectativas de este equipo. Pero eran malas. Bueno, pero si yo no tenía expectativas, es un equipo que por primera vez clasifica un mundial. Son jugadoras prácticamente amateur, porque la dirigencia de Jaue les quitó todo el financiamiento. Y ahora recién con Salah y Moreno están recuperando algo. Qué bueno. Que lo habían perdido y que se había avanzado mucho durante Carol Maynickle, con Bachelet haciendo el Estadio Centenario, el Mundial Sub-20 del 2009 o 2008, no me acuerdo. Se había avanzado mucho y se perdió todo eso, po. Y se perdió. ¿Ya está ahí? Lamentable. Lamentable, lamentable, lamentable. Dame un segundo. No, le estoy diciendo a una persona que deje de hablarme, ¿cachai? No puedo dejar de silencio y de vuelta el teléfono, weón. Quería leer el tuit, weón, y me aparece el mensaje, weón, a cada rato hinchando las pelotas. Ya. Oye, tengo noticias. Vamos a hablar de cosas que no son necesariamente de fútbol. Gordo, ¿tú sientes que tus relaciones sexuales han caído en el último tiempo? Bueno, ¿por qué lo digo? Porque según un estudio de una reconocida marca de preservativos, el promedio de relaciones sexuales entre personas de 25 a 44 años, o sea, el target principalmente de la gente que no escucha en la radio, era hace 10 años de 2,3 veces a la semana, personas en pareja, ha disminuido a 1,6. ¿Cuáles son las principales explicaciones? El agobio, el cansancio, las presiones y el trajín del día a día repercuten emocionalmente en nuestras actividades. En este sentido, el desempeño sexual no queda al margen y tenemos menos relaciones sexuales o menos actividad sexual semanalmente, producto del estrés en el que vivimos inmersos. Evidentemente, en los tiempos actuales, donde en general las horas de trabajo son extensas, los apremios económicos, la familia, los tacos, la contaminación y el entorno se hace más negativo y poco amigable, donde más se repercute es en la vida íntima y en la emocional de las personas. Es por eso que, por ejemplo, una de las cosas que donde más repercute es que el promedio de relaciones sexuales es de 1,6 veces a la semana. Así de simple. O sea, yo encuentro que es poco. ¿Cuántas veces gordito tú lo tenías a la semana? Yo tengo menos de cero. Yo no voy a hablar de mí, pero sí creo que es verdad. La vida que estamos yendo acá en Chile es bien poco propicia para cualquier encuentro que no sea trabajar hueón y andar en la micro. Estar con los hijos, tener relaciones sexuales con tu mujer, conversar, tomarte una copa de vino, son momentos súper escasos. Ya no hay tiempo. Muy poquito. O sea, yo llego en la noche a la casa, hago las tareas con Ricardo, hago dormir a los niños hueón y se te acabó el día. Y te cansás hueón. Y más encima te cansás. O sea, mal, mal, mal. Bueno, según esto... Está difícil hoy en día tener una vida feliz hueón. Muy difícil. No es compatible, yo creo que no es compatible la vida en pareja con el estrés que se vive día a día donde los apremios económicos, los sociales... Y de hecho, la plata, el no tenerla, o no tener trabajo hace que se rompan las familias. Entonces, el Estado súper pacato católico que tenemos deberían preocuparse de eso más que hueón del condón. Creen familia, puta, hueón, hagamos una hueá propicia para tener familia. Asegurarnos sueldos dignos, menos gastos... Pero para, ya ni siquiera las casas, po, gordo. Las casas que se están construyendo, hueón, son de dos dormitorios. O sea, te dan para tener un cabro chico. Pero no es lo mismo. Podrías tener una casa de un dormitorio, un cabro chico o dos, y vivir apretado, pero vivir felices, po, hueón. Y no endeudado en donde tu cabeza está pensando como mierda y llego a fin de mes. Pero esa hueá la hace el Estado, ¿cachai?, de alguna manera. Y tenemos un Estado en que no está preocupada la familia, po, hueón. Más que en el condón. Y en el matrimonio igualitario. O sea, que no se casen los gays porque hoy no tienen familia. Pero en verdad, en la práctica no hacen nada, po, hueón. He dicho. No, yo comparto contigo. Pero es cosa de ver cómo se van conformando. Cuando tú decís departamento. A CORE. A CORE. La Municipalidad de Las Condes. Mi idea es terminar siendo alcalde de aquí a 10 años más. Y en el futuro cercano ser presidente de Chile, por si acaso, les digo. ¿Te gustaría ser presidente de Chile? No sé, hueón. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. ¿Para mejorar la hueá? Pón Sebastián, hueón. Pón Michelle Bachelet 2002, hueón. Y pón Michelle Bachelet 2014. El mío va a ser un gobierno del tipo de C, en todo caso. En la medida de lo que se pueda. ¿Cachai? Pero sí, me gustaría ser presidente de Rente, hueón. Me gustaría. ¿Sí? Oye, vamos a escuchar una canción. ¡No, pero está entretenido, hueón! Pero a la vuelta, es que a la vuelta, quiero que busquemos fotos, hueón, de los presidentes. ¿Cómo se desgastan gordos? Cuando se pone entretenida la conversación, me la cortas, hueón, no. ¡No, pero está entretenido, hueón! 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 ¡Gracias por ver! 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 Virgilio dice, cuando el ambiente se pone hostil, uno agarra su juez y busca otro lado. No estoy diciendo, ahí no lo entendemos mal. No es que sea el ambiente hostil en la casa, es que la sociedad... Pero se pone hostil, pues, cuando tú tenías una deuda y te comprometiste que tenías que pagarla, y no te alcanzó, y tu pareja te dice, pero bueno, tenías que pagarla. Sí, es que lo que pasa es que bla, bla, bla. Y no llegáis a acuerdo y no convencís, como tenís que convencer, pues, se pone hostil, ¿no? Sí, pero es más hostil cuando te vayas a las 6 de la mañana... Y ahí llega a ti la devolución de impuestos, te la pillan abierta, te la cacharon, y hoy, ahí sabés que hay que comprar esto, esto y esto, y te cagaron. Y te cagaron. Hoy día, hoy día me tuve que mover a pata en la mañana, salí a las 8 y media de la casa, y llegué a donde tenía que ir a buscar el auto, que era... Al otro lado era la avenida Las Condes, y yo he ido en Huesturada, me demoré una hora 40. O sea, estuve, para tomar la 430 en el metro de Expucio Norte, me demoré 23 minutos. 23 minutos esperando una micro, y después, para salir de ese taco que se forma ahí, bueno, hasta llegar a Recoleta, estuve 15 minutos más. Entonces, para un periodo de 200 metros, me demoré 40 minutos. Entonces, digo, puta, ¿cómo yo tengo la ventaja y la suerte de poder tener un auto? Y moverme. Y horarios que son más o menos libres, donde no me como el taco en la mañana, no me como el taco en la tarde. No te movís como querís, poco. Exacto, pero bueno, pero la gente que no... O sea, si querís que hay en la casa cuidando tu cabra chica. Y trabajando desde allá, haciendo... Pero cuánto no... Por eso, gordo, pero ¿cuánta gente se tiene que levantar a las 6 y media de la mañana? Bueno, sale a las 7, llega a las 9 a su pega, trabaja como chino hasta las 6 de la tarde, y después se demora y llega a las 8 y media a su casa, y sabe que si no se queda dormido entre las 10 y media, está cagado porque el día siguiente va a andar muerto de sueño. Es un ambiente hostil. Hostil. Yo veo que como ciudad, Santiago se está transformando en una ciudad hostil. Hostil. No me refería al tema familia, al tema pareja. Luis Critero dice, el modelo económico sistemáticamente ha empeorado educación y salud pública para vendértela privada, introduciendo la droga para crear delincuencia y vendértela, seguridad, y así suma y sigue, suma y sigue. Tienes razón, ¿no? Yo no encuentro razón. O sea, te van armando un modelo que al final te va complicando todo y vas perdiendo tiempo. Bueno, el otro día leía en LinkedIn un tipo que decía, todos los días entro a las 9 de la mañana a mi trabajo y salgo a las 6 de la tarde. Empezando a hablar por LinkedIn ya es bien perdió, ¿no? Sí. No, pero mira la historia, la historia es que yo creo que la replicó en todas sus redes sociales, pero el tipo lo encuentra en LinkedIn. Dice, nos dan el espacio de llegar hasta las 9.05 o si no, por retraso. ¿En su empresa? En su empresa. El día lunes habían llegado a un acuerdo de que tenían que llegar, todos los que llegaran ese día lo iban a dejar salir a todos a las 5 y media para que llegaran a sus casas a ver el partido de Chile. ¿Por hoy? No, por el lunes, por el partido de Unjamón del lunes. Ya, ya, ya. El tipo tuvo un problema en el camino y dijo, la semana anterior me quedé tres días hasta las 8 de la noche trabajando porque mi jefe me lo pidió. Claro. El tipo marcó, puso su huellita a las 9.07. Y no lo dejaron la tarde. ¿Qué conllevó esto? Que el tipo, en vez de salir a las 5 y media, salió a la misma hora y se perdió todo el primer tiempo en el partido de Chile. Bueno, esas son las pegas que uno deja al tiro por los jefes de mierda que uno tiene. Entonces, lo poco empático del jefe... Porque recordemos que uno no deja las pegas, deja a los jefes. ¿Cachai? No siempre. Siempre. Uno no deja pegas. Uno generalmente deja a las personas con que trabajáis. Al supervisor, al jefe encargado, al weón que te está jodiendo, el que está encargado a las cuentas y no te pasa las cuentas buenas, sino que se queda él con las cuentas buenas y te pasa las malas. ¿Cachai? El que reparte la plata y no la reparte. Todo ese tipo de cuestiones... No, 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 por ti caro con las caras. No, weón. No, si no me voy bien. Es que pusiste el carajo. No, saludos. No, pero me entendí. Eso es lo que uno deja. Y estar acostumbrado a eso, porque tú te quedas tarde y después te la cobran. Tiene que cambiarse de gas, por favor. Pero weón, no, pero es que hay que cambiar la cultura. Puta, está difícil cambiar a la persona, weón. Porque, mira, si nosotros como medio de comunicación nosotros tenemos que tener un lugar físico de donde transmitir. Pero si usted tiene una empresa de servicios o tiene una empresa donde necesita que la persona le cumpla objetivo, esto le cuesta 300 lucas. Una vez. En el escritorio y no necesita y saber que la persona tenga internet. Y con eso la hace y lo deja trabajar en su casa y le pone objetivos. ¿Cachai? Le dice ya, vamos a hacer home office dos veces a la semana, las tardes. Y que el tipo cumple objetivos. Te ahorraís plata como empresa. Sí, no, pero eso tiene que entenderlo el personaje, weón. Por eso te digo, es complicado. Yo creo que no hemos evolucionado, weón. Ese jefe, weón, que te tiene que ver a ti sentado en tu escritorio todo el día, porque si no cree que no produces. Entonces, pero estás más cerca que lejos, poca, lo peor en ese tipo de personas. Está lleno. ¿Cachai? Está lleno. O sea, hay pegas que obviamente tienen que cumplir pegas de escritorio. ¿Cachai? O sea, si tú me decís, no, yo no necesito estar sentado frente al computador, te he cagado, porque para poner el programa al aire, por ejemplo, tenés que estar sentado frente al computador. Pero hay gente que de repente caminando se le ocurren las ideas, weón. Si tienen que diseñar, tienen que... No, 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 de acuerdo, pero como te digo, el tema está acá, que acá en Chile, o sea, puta, no sé, pero tenemos que usar las leyes para eso, porque tenemos gente que por sí sola no lo hace. Exacto. Todos son obligados. Necesitan el carácter de instrucción, ¿cachai? Para que las cosas se cumplan, porque si esperamos, no esperemos nada. Pues yo tengo que ser presidente de Chile, porque yo voy a hacer ese tipo de leyes. Muy bien. Para que la gente tenga más conciencia con los trabajadores, weón. Hay que serlo. Con las personas, con los que se te forman hijos. Bueno, pero ¿cuál es tu camino, gordo? ¿Cuál es tu camino? Dictatorial totalmente. No, ¿cuál es tu camino? Primero, el core. El core, después quiero ser... ¿Cómo se llaman los que van de repente nomás? Una vez a la semana. Concejal. Concejal. Después quiero ser alcalde de las condes y próximamente presidente de Chile. Y un diputado, ¿no? No, ¿qué me voy a quemar como diputado o senador? Si voy a ir a puro pelear para allá nomás. Sería como una Pamela Gil. No, qué lata. No, no, porque no pelearía. Me daría lata de ir al Congreso. Encuentro que vale callar para el Congreso. Yo lo tendría al Congreso. Yo soy presidente de Chile, mi primera vez es sacar el Congreso. Sería presidencialista nomás. Sacar los senadores, primero que nada. Ya. Los senadores, chao, porque no sirven de nada. Finalmente los senadores, ¿qué es lo que hacen? Es revisar una propuesta o todo lo que trabajan los diputados. ¿Para qué pasarla dos veces por un mismo lugar, cachai o no? Si los diputados están de acuerdo, listo, dejo para arriba. No andar pasando por senadores, hueón, cachai. Haría un senador, un diputado por región y tener que comunicarme con poquitas personas. ¿Cachai? Bien elegida, pero poquito. Porque a veces mucha gente no se pone nunca de acuerdo, hueón. Ese es el punto, hueón. Eso es lo que pasa. Entonces, no estoy de acuerdo con el binominal tampoco, cachai. Que algunos dicen justamente para que nos pongamos de acuerdo y no hayan tantas voces distintas, son buenas las cosas con el binominal. Pero creo que todos tienen que ser escuchados, pero si suerte me diría, hueón. Puede ser. ¿Cachai? Estamos de acuerdo que todos nos importan lo nuestro y es lo más importante. Pero hay gente que es más, cachai, ¿o no? Y darle valor a los que son más, nomás, poquan. Chao, murió el que no. ¿Cachai o no? Corta. Corta, pues sí. Lo que no es corto es tener un gran auspiciador como Natur Vital. Y para las canas voy a ocupar eso, que este tipo de cómo va a quedar cuando viejo. Cuando seas presidente, te ocupas Natur Vital, champú, white or grey hair. O sea, para embellecer las canas, para que no se pongan amarillas. ¿Cómo se llama? White or grey hair. Muy bien. Sí, lo practiqué, poquan. Natur Vital. Lo pueden encontrar en www.tiendacreso.cl o en Farmacia Snob o en las mejores tiendas del rubro. Para cada tipo de cabello hay un tipo de champú y eso lo tiene Natur Vital. Eso. Y para hoy día de la tarde, ¿quiere ver el partido de Chile? ¿Pero no quiere hacer un asado? A propósito de municipalidad. Pero espérate, poquen. No, no, no. Salió la corte de Santiago. Anula la ordenanza municipal que prohibía fumar en Plaza de las Condes. Muy bien. O sea, aquí abajo no podemos. Se puede. Ahora se puede. Porque la corte le dijo al alcalde, ¿sabes qué? No puedo. Chorti. Es bueno. ¿En qué está, gordo? Ah, porque si hoy día va a haber el partido a las 7 de la tarde y no quiere hacer un asado, pídase un picolino. Porque pico para mí, pico para ti, pico para todos. Picolino, la mejor pizzería del sector poniente de Santiago. Más a la piedra, exquisita. Dos locales en primera transversal y el Rosal. Vaya, pida su promoción 2x1. Llévela a la casa. Llegue con toda su familia. Y comas una pizza para celebrar los goles de Chile hoy en la tarde frente a Ecuador. Porque la mejor pizza. Picolino. Es Picolino. Y siguen las ofertas de Unimar. Por un espucio llega el tiro, ojo. Sí, pues siguen las grandes ofertas de Unimar. Porque cada persona con el Club Ahorro Unimar tiene una oferta especial para usted. Por ejemplo, el gordo en cervezas. No tengo. A mí no me llega la cerveza. Bueno, ¿qué tomás y tubo, gordo? Coca-Cola. Coca-Cola cero. ¿Las bebías? ¿Todo lo que bebías? No, no, no. Coca-Cola cero. Coca-Cola cero. ¿No le vamos a hacer promoción? Gracias, Coca-Cola cero, por existir. Porque si no, este hueón estaría idiota. Gracias por existir. Tu hubiese suicidado. Bueno, cada persona tiene una oferta especial. Y así lo entiende Unimar con el Club Ahorro Unimar. Unimar, el supermercado de Chile, que vende Coca-Cola cero. Dale, Coca-Cola. Y vende unas yuyitas muy ricas. Muy, pero muy ricas las yuyitas de Unimar. ¿Qué mejor que la yuya con mantequilla, con mortadela, con queso y una Coca-Cero? Es lo que te comiste hace 10 minutos atrás. Sí, señor. Qué cosa más rica. Viste, pobre, humilde del pueblo. Se siente, se siente, guatón fantasma, presidente. Está saludando a J. Nuelen Lascano, guatón fantasma. Y se... No sé en qué momento lo podría haber hecho. Yo tampoco. Pero si es negativo, no. Están golpeando la puerta. Están golpeando la puerta cuando son las 3 de la tarde con 54 minutos. En breves instantes ya llega Infames por Radio Z.cl. Los dejamos invitados a el día, recuerden, el día lunes, para que nos juntemos en Sublime Mar a ver el partido de Chile con Uruguay. Vamos a tener sorteos, vamos a tener premios, vamos a tener de un cuanto hay. Así que vaya, comparta con nosotros. Va a estar entretenidísimo. Y, gordo, vámonos con canción. Pero, ¿cómo ya nos vamos? Se quedan 5 minutos y... Pero si a las 4 vamos con canción y parte el otro programa. Si los programas tienen que terminar 5 minutos antes. Sigamos conversando. ¿Ah, viene a atrasar la conductora? Si, Infames, faltas. Yo creo que... ¿Sí? No queríamos cortar ese programa. Yo también creo lo mismo. O la conductora. La conductora de vida negra. La están haciendo como bien. Sí, como que siempre... ¿Por qué siempre anda atrasada ella? Pancho, por favor, siéntate en los últimos minutos. Mira cómo es rata. La rata como no puede hablar más solo. Ya, no puede hablar solo, weón. He hablado todo el rato contigo. Vamos a apelar a la Lore. Sí, creo que la gente nos diga qué opina de Lorena Vargas por Twitter. Mientras Francisco Sufeifa nos comenta... Andamos casi igual, mirá. Sí, andamos parecidos. Casi el mismo equipo. Muy bien. Azul, no me gusta mucho la azul a mí. ¿Tu equipo eres? De Colo-Colo, el mejor de Chile. Es el único. De América, del mundo. Es el único. ¿Sí o no? Es el único. Oye, la Lore... No sé, supongo que no tenemos nada que hablar de... ¿Pelamos a la Lore o no? Sí, peleamos a la Lore. Cuidado, weón. La Lore, no, si todavía no viene en camino. No va a escuchar. ¿Tú crees que está escuchando? Sí, siempre tiene cosas que hacer. Pura chiva. ¿Pero qué hace en el día? Aparte... Ella dice que trabaja en las mañanas. Pero quizás sale hasta muy tarde, yo creo. Yo le he dicho que se ordene. Que se... Si el día tiene que partir el 8 de la mañana. Tiene que madurar. Es que anda en búsqueda por Lolo, así, pero compulsiva. ¿Pero cuál es el perfil de ella? No, ella dice la palabra... ¿El enano? La palabra... No, no, eso es parte del pasado. El Hobbit. ¿El Hobbit, sí? El Hobbit. No, no, no. Ella dice que para miembros... Puedo decir palabras groseras, ¿no? No, diga lo que diga. No, porque la frase que ella dice es demasiado grosera. Pero que para miembros hay hectáreas. Pero para el amor hay pocos. Entonces ella anda en búsqueda del amor. Ah. ¿Cachai? Así que si alguien está escuchando... ¿Ustedes pueden separar el miembro con el amor? Por supuesto, pues. Sí, pues. ¿Cómo no? No, yo no estoy haciendo un valor, un juicio de valor sobre el tema. Pero por supuesto. Estoy preguntando. ¿Ustedes pueden? Pero por supuesto. Ah, nosotros. Yo puedo. Así yo, Piratini, Azofeifa. Nosotros específicos. Separar el amor del miembro. Yo a través de los años no. Cuando era joven, sí. Ahora ya no. Ahora estoy completo. Perfecto. Va, el pingo completo. No, sí. La combi completa. Pero cuando chico, sí, porque andáis ahí más... Ah, pero hay otros que se... Bueno, lo ponen y se enamoran. Ah, que también está ese fenómeno. ¿Cachai? A eso me responde yo. Pero ese... Ay, cree que, bueno. La primera... No, pero Piratini es el amor malo. Es el amor malo. Ese amor que te agarran de ahí. A ver, a ver. Que te agarran de ahí. A ver, a ver. A ver, a ver. Termina mal ese amor. A ver, a ver. Todos lo han temido. Sofaifa, a ver. Dime, dime, dime. Esta parte me gustó. Tú dices que... Espera, es que aquí te me gustó. Me gustó esta conversación. ¿Te gusta el sexo? Tú dices... No, no, no. No me gusta el sexo. Me gustan estos casos de la vida misma. El amor. Tú dices que cuando te partes por el lado de... Del sexo. Del sexo. Y te enamoras del sexo más que de la persona. Claro. O sea, cuando te enamoras... Cuando crees que te enamoras a través del sexo. Sí, po. Eso. A veces te... Tú dices que son los peores. Es que, claro, la lujuria, la obsesión. Y de repente no tenís nada que ver con la persona. Pero te llegáis bien. ¿Cómo? Tenís pasión. Tenís lujuria. Pero te podías enamorar y te podías ir mal con el sexo. De repente te enamorás de una... De una vez, de un caballero, una señorita. Porque no te alcanzás a enamorar. Y no tiene... Y no tiene... No. No te alcanzás a enamorar. Pero si te enamorás de una persona. Ya. Sobre todo, yo creo que a los más viejos les debe haber pasado. Porque ahora uno pide por lo leo. Tira antes de pedir por lo leo. Sí, claro. O sea, después de los 25, 30, ya, weón... Ya lo supís. Vais, viajais, estais, pagais pasajes y estais donde estais para puro darle. Si no... Pero las generaciones antiguas que pololeaban y pasaban 3, 4 meses antes de... ¿De bombear? Claro. Como te enamorás y antes de... Por eso vos, te enamorabas y después saltabas la liegre y ella o él quedaban desilusionados. Ah. Pero decís, weón, es el hombre perfecto o es la mujer perfecta. Está buena la visión al berre. Está buena la visión al berre. Pero es que es que es mejor basarse en el amor. Oye, que ando yo sencilla. Es mejor basarse en el amor. Es mejor basarse en el amor porque definitivamente si tú amas a la otra persona, igual te va a llegar bien. Ya, puede haber un tema ahí. No, no. Un mal olor, una pifia, una desviación pa' un lado. Yo conozco a alguien muy cercano que se enamoró de una señorita pero tenía mal pH. Entonces no funcionó, porra. Uuuh, ya. Bueno. ¿Cachai? No funcionó. No funcionaba la cosa. Tú sabías que antiguamente una de las razones del divorcio católico era la sinusitis. Por el olor. Claro. Cacha. ¿Para qué cachí? Antes tú te podías ir separar por la iglesia. Pero yo creo que todavía podías ir. No, seguramente. Porque la corte de la iglesia. Están golpeando más allá. No creo que salga una barca pero sí la persona que tiene reunión conmigo. Así que vamos a empezar a despedir gemelos del día de hoy. Son exactamente las 4 de la tarde. O un segundo para las 4 de la tarde. Vamos a dejar planteada la pregunta a Francisco Sofeifa para que la discutamos algún día cuando hagamos un programa juntos. Casi las 4 de la tarde. Nos vamos, nos despedimos. Mira, ahí llegó. Y llegó vestida de negro. La viuda negra. Nos vamos. Ya está Lorena Vargas y Francisco Sofeifa para ser infames. Exacto. Nos vemos. El lunes van a Zulime, ¿cierto? Sí, claro. Estamos juntando hambre. Sí. Vamos. Nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.